hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo el vídeo de top 12 esmaltes y con el tema en esta ocasión de lo que es mis favoritos es difícil porque hay muchos tonos que me encantan yo creo que haremos una jugaré una segunda parte porque hijos les deje muchos colores fuera que me fascinan y me refiero a los del catálogo de arabella 12 colores que me súper encantan de esmaltes de catálogo de arabella así que quédate hasta el final para que veas cuáles son y ve anotando ahí si no los tienes y deseas después adquirirlos este pues por ahí tengas tu lista a la mano o también me compartas el cual fue tu favorito y pues voy a comenzar con este de la línea de jalea real que contienen 9 mililitros y es este color rosa que lleva por nombre flamingo es un color bellísimo la verdad es que el rosa me encanta ya saben y miren ahí está y esta colección tiene unos colores muy bonitos la verdad es que era difícil este de dejarlos todos porque realmente toda la colección me encanta pero si entre mis favoritos pues es este color flamingo que es un rosa en tipo no tan bugambilia pero es un rosa como seco está muy bonito se torna o se ve ahí como un poquito luminoso pero la verdad es que es un poquito opaco y eso es lo que me gusta porque es diferente a los demás que tengo y pues este sería el primero y otro es de la línea de mister miau bien este color que es entre naranjita como duraznito como con un subtono rojizo y pues luce así y este es el tono angora y ahí está y este es el colorcito y también los de mister miau tienen híjoles unos colores preciosos y tenía que elegir uno y es este el que tristemente digo este sobresalió porque me dolió también ver dejado los otros fuera y de la línea de beauty milk definitivamente este que es el holographic que es este glitter que todos sus colores también están bellísimos pero pues el glitter se lleva a la delantera y es que miren ya se los he compartido en otros videitos pero está súper chulísimo y tenía que estar en este top 12 como cuarto de la línea de amuret rose gold de la presentación de nueve mililitros es el tono night ski night ski y es un color entre negro con un subtono medio gris con unos toques plateados miren es un fondo como negro con unos glitters en color gris y a la vez se ve como un fondo gris con los glitters platas y unos toques negros no sé está súper bonito y es el tono night ski de la línea de amuret rose gold está súper bellísimo este color y otro de la línea pues obvio de la vela que estamos hablando de los amuret gold es este esmalte que tiene así miren es como g9 g9 realmente no sé serían este como el gol sería colección gold me imagino y es el gol frots ahí está y y este miren qué bonito color es una saturación de glitters en color dorado en color negro tiene unos toques plateados la verdad es que está bellísimo también todos están bellísimos para mí todos todos están bellísimos y de la línea de sábila de la línea de natural pro beauty miren este que tiene 10 mililitros y pues ya se imaginarán cuál es es el tono sunflower y la verdad es que miren ese amarillo o sea enamora este amarillo conquista es un amarillo medio opaco no es tan vivo pero tiene ese toque medio mostaza muy sensual se me hace un color súper sensual muy radiante a la vez a la vez tiene su toque otoñal a la vez como que se vería muy bien en primavera está súper bonito está súper bonito se me hace también este invernal la verdad es que se puede utilizar a temporal mente porque pues está divino está divino este color y de la línea de los amouret de nude que son de los texture pues está este que lleva por nombre Lush y es un color piel miren ahí se ve tiene realmente esa textura azucarada arenosa y esos toquecitos esos brillitos de color plata pero que en el fondo en el envase se ven doraditos y también de repente dan unos reflejos está súper coqueto también para usarlo como de manera discreta pero a la vez también que llame la atención y de la línea de los Dark Queen este color que me fascina que es un rosa híjoles precioso es el tono Apple Bloom Apple Bloom en que no se alcanza como que a distinguir bien pero miren es un rosa como tipo cereza tipo frambuesa mejor dicho la verdad muy bonito y estos rosas me encantan y pues si se ve la diferencia miren de los rosas ahí está y este es de la línea de Dark Queen y de los de la colección en los de Amouret híjoles esta belleza también que es un tipo efecto azucarado es el tono Charming y miren ahí está guau la verdad es que está divino yo no sé si no les gusta a ustedes pero a mí me encanta tiene glitter en color tipo chocolatito claro con toques de glitter color plata tiene unos destellos dorados híjoles está muy bonito a la vez como que tiene un fondo tipo color nude pero con brillos y de la línea de perla negra me encanta este que es el de textura y es el tono Glam Core ahí a ver si se llega a ver Glam Core y miren este luce así la verdad es que es un texturizado muy discreto no es tan intenso como el de color foam no este es un poquito menos intenso pero está súper bonito con esos destellos azucarados que son los colores plata y que en sí en el esmalte miren lo oculta o sea es que es un color negro que se ve así súper fondo negro piensas que es un esmalte brillante solamente en color negro pero guau ya cuando se seca cuando lo vas aplicando va agarrando forma y me encanta miren está súper chulo y ya para casi terminar voy a mostrarles el de matte de la línea de los matte matte de trendy y pues es este color amarillo súper clarito muy light y es el tono snips a ver si se quiere enfocar el tono snips y es un color también muy bonito no sé está este como que muy discreto un color muy light tiene un toque entre mate y brillante la verdad es que no está 100% mate y me fascina este esmalte de esta colección y siempre pasan carros ruidosos después de esa interrupción y ya para terminar con el último que pues no podía dejar fuera uno de la colección de rebeca mendiola y pues este este miren qué bonito miren esos destellos miren qué bonito y es el tono gris perla y pues este luce así miren qué bonito está tiene como tipo efecto azucarado pero la verdad es que no está tan texturizado ahí se ven como los puntitos que son tipo tornasol con los reflejos en verdes violetas azules dorados platas está súper bonito este con el rayo del sol aún luce mucho mejor y pues no es un esmalte tan económico pero bien vale la pena la verdad adquirirlo me encantó este color por eso lo agregue aquí este top 12 y pues díganme hermosura si quieren que les haga una segunda parte de este mis otros 12 favoritos de la línea de arabella déjame saber en los comentarios si conoces alguno de estos si lo tienes este o se te antojó alguno de ellos y pues tú compárteme tu opinión y de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final también te recuerdo que puedes suscribirte es totalmente gratis simplemente pues le das ahí donde dice suscribirse y le picas en donde te dé la campanita todas las notificaciones para que youtube te esté avisando cada vez que subo un videito nuevo y por si no lo sabes te lo vuelvo a mencionar aquí están disponibles vídeos 8 de la mañana 10 de la mañana y lo que son 12 de la tarde y 10 de la noche de México son juegos y también 3 de la tarde 6 de la tarde hay variedad de todo un poco lo que vienen siendo los viernes a las 8 de la noche y también en cuanto a el miércoles 8 de la noche café entre amigas para que no te pierdas ningún vídeo recuerda suscribirte nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye